El presidente francés Emmanuel Macron informó que militares franceses neutralizaron a 33 terroristas durante una misión en Mali, ubicado en África Occidental durante su visita navideña a Costa de Marfil. Detalló que los soldados liberaron a dos gendarmes del país africano que eran mantenidos como rehenes por los guiadistas y detuvieron a uno de ellos en su segundo día de visita en Yamosucro. Esta operación ocurre a menos de un mes de la muerte de 13 soldados galos en una colisión entre dos helicópteros durante una operación de combate en Liptaco, en la región de Menaca, entre las fronteras de Mali, Nigeria y Burkina Faso. Posteriormente, Macron encabezó una cena con mil soldados que comieron platillos preparados por su chef personal. Francia es el único país occidental con una importante presencia militar en Mali y en el Sahel, región árida de África Occidental bajo el desierto de Sahara.